Hoy les tocó venir al Hipódromo de las Américas aquí en la ciudad de México que estoy cumpliendo yo hace que está ahí 5 años y bueno, me invitaron a ser madrina de la primer carrera de Botargas que sé que va a estar muy bueno así que acompáñenme por favor a disfrutar de esta carrera aquí en el Hipódromo de las Américas Bueno, ya están presentando a la Botarga Aquí vemos que a la Fuerza México, la Botarga de Fuerza México Super es un Velociraptor Están los míos, están las vaquitas, está obviamente el caballito del Hipódromo está Goyo también, de los Pumas, de la UNAM Voy a ver a las niñas, ¿qué están haciendo? Oigan niñas, ¿qué están haciendo? Chavas ¿Qué esperan? A quién le van ¿A quién le van? Al de los Pumas Al de los Pumas ¿Algo yo? ¿Y tú? ¿También? ¿Tú Miranda, a quién le vas? Al de los Pumas Al de los Pumas ¿Y tú? Al de los Pumas ¿También? Bueno Y estamos casi preparados para salir Primero que nada, señoras y señores Nos acompaña en esta ocasión La belleza, el talento Y de la Liga San Muchas gracias Nuestra madrina De este primer hándicap de la Botarga Ella nos va a hacer el favor de ser la madrina Oigan, ¡qué emocionada! Chicos, ¡vengan con todo! ¿Cuál es tu favorito? ¿A quién le van? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Oigan, pues venga con todo, chicos Como sea, a ganar Muy bien Últimas indicaciones para nuestras lupargas Si a alguna se le cae alguna parte Antes de cruzar la meta Que es ahí donde dice PS Esa es la meta Si a alguna se le cae alguna parte Queda descalificado Y nadie puede arrancar Antes de escuchar La maravillosa voz de Gerardino Sanz Con el clásico Grito del Hipólogo de las Américas ¿Qué es lo que dice Gerardino Sanz No sé cómo le cae, no me juro ¿Listos? ¡Aranca! ¡Aranca! ¡Estoy engorden! ¡Venga Larca Renta! ¡Venga Larca Renta! ¡Venga Larca Renta! No es fácil, no es fácil. ¿Cómo viste el jardín? Oye, yo creo que yo sigo hasta si votar que no llevo. Así es el mundo. No, de verdad, qué valor. Con esto, media, el marido, lo que está haciendo. No, 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 no. Alguien que nos deshicieron en el camino. ¿Viste? Los armados, todos los pollos, unos arroz, unos y no sé qué es lo que nos descanso. Sí, claro que los diarios. Y mientras los encontramos aquí, con enfermedad Madrina, agradeciéndoles muchas gracias a mí. No, a los despedidos. A los despedidos, a los despedidos. Ay, dice, la vida, yo creo que de verdad, yo era de que se hace muchísimo tricolor, no? Después, yo, los modelaron. Pero, de verdad, es una lesión que el sudo en el pueblo de acá. Y con el marido, la atención también. Muchas gracias. Díganme que tenemos de los mejores caballistas del mundo, de los mejores comisiones, y este es uno de los futuros más bellos que hay. Y, sin duda, tenemos el mejor público de carrera de hoy. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ven todos los futuros que tenemos! ¡Ven, ven los ganadores! ¡El tercer humán, el tercer humán, el tercer humán! ¡El tercer humán lo tenemos aquí con nosotros! Yo todo quiero hacer, grabar, felicitar... ¡Bravo, Combo! ¡Muy bien, señores! ¡No cambie con la rana! ¡Ven, ven, ven! ¡El tercer humán! ¡Muy bien, qué guapos! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Y de belleza, belleza! Un beso, beso y abrazo. Muchas felicidades. Muy bien, Maxi, bien competido. El primer ganador de la carrera. El primer ganador de la carrera. El primer ganador de la carrera. Se los voy a ir. Ahí están las reñezas pequeñas. La hermosura se vena, señores. ¡Felicidades! 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 Pues así terminamos la tarde del día de hoy. La verdad es que la pasamos muy bien. Comimos delicioso, nos divertimos, nos reímos. Gracias a Lipodromia de las Américas por arrepacharnos tanto y ya saben lo que tienen que hacer. Si les visto el video, denle like, compartan y suscriban. Les mando un beso enorme y los quiero mucho, 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 mucho.